El paso de la alimentación con leche materna exclusiva a fórmulas semilíquidas o papillas para algunos papás, algunas mamás puede ser bastante complejo, complicado. Hoy en el programa y junto al doctor Pedro Barreda, pediatra, queremos orientar justamente a las familias en este periodo tan importante de los lactantes. Gracias por estar hoy día con nosotros, Pedro. Cuando quiera, como quiera, donde quiera. Muchas gracias. Cuéntame una cosa, Pedro. ¿Cómo es esta aproximación? ¿Cómo podemos orientar a los papás y a las mamás justamente en este proceso? Sí, mira, en primer lugar decirle a las mamás que traen ellas naturalmente, como ha sido toda la vida, oro puro en los pechos. Jamás vas a cambiar algo que es tan maravilloso como la leche materna. Estamos yendo a Marte y todavía no sabemos todos los contenidos y cada día sale en ventaja. Por lo tanto, afortunadamente, al sistema nosotros que tenemos del cobijo de las madres con lo prolongado, entonces tenemos un muy buen índice de leche materna. Y antes de los seis meses ni tocar, ni aunque esté viendo la televisión, otra leche que mire para el lado, no se vaya a entusiasmar con algo que no sea leche materna. Ahora, el niño cuando ya está capacitado, está sentadito, ya tiene la posición, porque siempre se come en los comedores, no en los dormitorios, no en los dormitorios para dormir el comedor. El niño está sentado en su cunita, en su sillita de ad hoc, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar y decimos, ¿por qué a los seis meses primero? Porque puede tragar. Segundo, porque los niños tienen un reflejo innato de que cuando encuentran algo, nosotros le vamos a usar un término difícil, extrusión, lo tiende a devolver. Por lo tanto, aunque le ponga a los cuatro meses, no sabe qué diablo está haciendo esta señora conmigo cuando yo no tengo los reflejos para esto. Entonces empezamos a los seis meses. ¿Y por qué a los seis meses? Porque resulta que la leche materna es maravillosa y todo, pero le falta un poquito de hierro. Le falta un poquito de algunas cositas, entonces empezamos a los seis meses un almuerzo. Y en los tiempos modernos, siglo XX, XXI, en el que la mamá se nos puso a trabajar, las cosas se nos han puesto un poquito más difíciles. Entonces tenemos que pensar en la mamá y en el niño. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Por lo menos hasta los seis meses. Ojalá hasta el año y mejor hasta los dos años, pero eso ya no te diría, ya es un poco exagerado en el sentido por una mamá que trabaja y que tiene otras cosas que hacer. Entonces empezamos un almuerzo. El almuerzo alrededor de los niños comen como el americano, tempranito, entre 11 a 12 de la mañana. Entonces empezamos con cosas, podríamos empezar con fruta. Mezclar una manzana, un durano, plátano, hacemos una papilla de fruta. Es muy sencillo que rebanamos esto y va a quedar una consistencia de una papilla. Entonces vamos a hablar de la cantidad, porque de acuerdo a la edad los niños van aumentando en cantidad. Cada niño come lo justo y necesario para satisfacer sus propios requerimientos. O sea, hasta edad no hay problemas de alimentación. Pues los niños comen harto porque crecen harto. Entonces después de los cuatro años dicen, antes comía mucho. No, porque crecen menos. Está proporcional a lo que se están desarrollando. Indubado al desarrollo. Entonces, ¿qué le damos? Partimos una fruta que tiene un sabor dulce. La fruta tiene un azúcar natural. Porque aquí va el primero. No, con todas las cruces que los niños no prueban el azúcar ni la sal antes del año y ojalá hasta los dos años de edad. Porque ahora con el desarrollo y con toda esta la comida, los niños no solo tienen el sabor dulce, la punta nariz la tienen en toda la boca. De tal manera que si tú le das un sabor dulce y la mamá después le da leche, oye, ¿dónde le metemos? Va, 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 hay un cambio. Le metemos ese. No, esto no, porque ya me dieron, ya pequeña. Quiero, quiero, ya quiero de lo otro. Claro, quiero de lo otro. Entonces usamos fruta, fruta natural. Correcto. Por lo tanto, usamos una mezcla de fruta natural, una cantidad de 130 emperios para no dar cantidad. Un pocillo, entonces mezclamos la fruta y le vamos dando una cucharita, dos, y vamos probando. El niño al principio puede, hay unos que comen todo al tiro. Y hay otros que les cuesta, porque los temperamentos de los niños no son todos iguales. Bueno, ya, y aquí quiero ir a un punto. Yo seguro que las mamás están preocupadas de eso. ¿Por qué puede costarle? Entonces, y tú como pediatra has recibido muchas consultas. Doctor, ¿será que está enfermo? No va a crecer bien, está bajo el percentil. Y empieza la mamá a poner un montón de preguntas, ¿no es cierto? Un poquito angustiadas, porque no está comiendo bien. Yo, fíjate que conozco pocos niños que no coman bien, salvo que estén enfermos. Porque a mí me dicen, ya vamos a hablar de más grande, llega la mamá, este niño no come nada. Y anda dejando la clima en la consulta. Tú comprenderás que la energía se obtiene de los alimentos. Entonces, no come nada en un principio. Yo creo que vamos a darle optimismo a la mamá. Que los niños comen bien siempre que coman lo que nosotros les vamos a recomendar. Entonces, vamos a usar, vamos a partir con los postres, porque es una forma más sencilla. Te fijas la consistencia colada, le damos una cucharita, le cantamos, esto, el avión, lo que tú quieras. Pero el tiempo de los niños es diferente al tiempo de las mamás. Las mamás, no, 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 no. Los niños se toman más tiempo en comer. Lento, y la mamá le contenta, es un momento de agrado. Aquí no, no, los niños tienen un tiempo diferente al de los padres. Y los padres lo único que hacen, nos echan a perder con su apuro. Vemos más problemas de hiperquinéticos los padres que los niños. De tal suerte que o lo hacemos bien o no lo hacemos. Pero el tema, tal como me invitaron, es destete. ¿Qué significa destete? Es cambiar la leche materna por la alimentación. Hay un destete voluntario, que todavía no lo conozco, porque los niños tienen dos tipos de destete. Uno que es el apego emocional y el otro que es el alimento. Claro. Fija tú, entonces niños que se apegan emocionalmente, entonces cuesta mucho. O sea que la mamá define una cosa. Pero vamos a ir dando algunos consejos a la medida que tengamos tiempo. Pero partimos con el almuerzo. Correcto. Tipo 11 de la mañana. Le damos tiempo a la mamá cuatro horas de, entre comillas, descanso, si quieres tomarlo así. Deberíamos darle las condiciones en el trabajo para que ella se extraiga la leche, porque es un sistema automático. Acá tú vendes. O si no, no existirían mellizos. La señora tiene leche para dos, porque es oferta de demanda. Como le piden dos, eso tiene para dos. Entonces, resulta que a las cuatro horas, la hora de almuerzo, la señora está, yo me imagino, en el banco, ahí está, y le toca la hora de la alimentación. No le dan la facilidad para que se extraiga la leche. Entonces, el organismo no entiende que a esa hora no está el bebé. Y ese es un problema social que ya lo podremos ver más adelante. Entonces, la idea es porque si acumula leche, tiene riesgo una mastite y una serie de situaciones. Pero, si nos logra mantener la leche, la guarda, la refrigera, la congela, todo eso es oro puro. ¿Y cómo se traduce eso? Cuando va a comprar el primer tarro de leche que tiene que ser maternizada, humanizada, o sea, similar. Y ahí se da cuenta que tenía oro porque no es barata la leche, la leche que suplementa. Porque a estos chicos no les podemos dar leche de vaca, porque la leche de vaca es para los terneros. Entonces, viene un proceso industrial que la hace facilitar para poderla dar a los niños. Pedro, dentro de esto y dentro de este testete, ¿cómo influyen algunas cosas, algunos puntos? Por ejemplo, la textura de los alimentos. Que hay niños que incluso me ha tocado conocer que ya un año, un año y medio, y todavía rechazan alguna textura de los alimentos. Por ejemplo, que sea más fibroso, la densidad de los alimentos. ¿Eso obedece, para las mamás que tienen hijos un poquito más grandes, a un proceso que va a ir cambiando con el tiempo? ¿Hay que tener paciencia en eso, por ejemplo? Sí, claro. ¿Se va a adecuar? Claro, no, no, no. Mira, esto, por suerte, está en tus programas, oye. Porque alguien tiene que poner un orden. Porque acá resulta que la señora al lado, no, ya comía bife a lo pobre cuando tenía dos meses. No, o sea. Los porotos con rienda. Claro, los porotos con rienda. Entonces, la mamá se desorienta. Entonces, tienen que haber sistemas referentes. Ahora, el doctor Google, tú sabes que ya lo hace comer cualquier cosa. No. Primero, azúcar, dijimos que no, y sal, que no. Ni pensar en esas cosas. Segunda, tú me hablaste de niñitos mayores. Entonces, uno va probando. Cada niño es diferente y la mejor doctora de cada niño es la mamá. Es la mamá. Y que llega con una cosa. O sea, yo le hice espinaca. No, 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 me extraña que no le haya gustado ser la espinaca de abarga. De abarga. Tanto que nosotros la espinaca y la selga no la dejamos tanto los niños menores. Usamos papa, zapallo, zanahoria, selga, porotos verdes. Ahí tenemos una serie de variaciones. Claro. A ti cuando te hace un postre tu señora en la casa, no me imagino, la tira toda. O te hace papa, te hace zapallo, te hace... El niño come todo lo que venga. Entonces, vamos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Ya. Tú me dices, oye, ¿cómo le hacemos una papilla? Papilla, usamos papilla. Uno tiene en tienda, aunque tenga los de abajo, papilla. Entonces, yo te digo, mira, toma una manzana, la pela, toma un trozo, un durazno, toma una pera, todo lo mete, lo parte, lo troza, que se oye, queda y lo mete a la juguera. Y te quedó muy espeso, le echa un poquito de agua. O le echa, le podría, pero échale agua, ¿ya? Y te queda una consistencia. Correcto. Y la cantidad de los seis meses es 130. El mismo niño dice, está bueno. Está bueno, claro. Ahora vamos y le hacemos... Tú me dices, oye, no, pero que el almuerzo le vamos a poner carnecita. Entonces, ¿qué carne? Un poco para hablar de que las blancas son más sanas. ¿Qué es la roja? Entonces, empezamos con pollo y pavo. Pero realmente la carne roja también. ¿Qué cantidad lo que tapa una cuchara? Son 80 gramos. No quiero que esté pesando 80 gramos. Y entonces, tomamos una papa, le sacan la cosa, tomamos una zanahoria, la cortas acá, tomamos un poco de zapallo. Mira qué simple. Lo tiramos en una olla, le tiramos tres tazas de agua, esperamos que hierva, más o menos 15 minutos, la carne que la hemos puesto adentro, la tiramos a la juguera. Y esto que te preocupaba a ti, esto de que el niño puede intolerar, le ponemos un sedazo y queda una papilla, oye, que ya la quisiera la mejor de la empresa. Oye, tola, tola, tola. Buena receta, muy buena receta. Oro puro, como dicen todos. Una pregunta, Pedro, porque también está el tema de la consistencia del alimento, la calidad del alimento, qué alimentos. Además, se dice, ¿no es cierto?, que tiene que haber por lo menos 5, 6, 8 veces de exposición a un alimento para el niño empiece a asimilar a otro alimento. Lo salvo, algún alimento quizás es muy fuerte. Pero voy a otra cosa. Quiero irme un poquito al ambiente. Tú decías, paciencia, papá, los niños tienen distintos tiempos para poder comer. Entonces, uno tiene que estar, bajarse la moto, estar tranquilito y entender cuáles son los tiempos en que mi hijo o hija comen. Y por otro lado, el tema de los utensilios, porque también, ¿no es cierto?, pasamos a usar utensilios, un tenedor o una cuchara que tienen que empezar a tomar. Pero también hay tendencias que dicen, bueno, ocupemos las manos, que ellos prueben, tomen, examinen, tomen textura y de a poco ir utilizando. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo se puede dar eso? Pasar del pecho materno, del abrigo materno a una situación, como tú decías, en que estoy sentado en un ambiente que es distinto y tengo que alimentar. Claro, mira, esto es como las curvas de gauso y hay algunos que son brillantes y que te van a tomar y decir, mamá, no cocines nada y yo me la arreglo solo. Los excepcionales salen como gran cosa. Pero vamos a la mayoría, la mayoría, el niño va a meter acá y son... Y va a tirar para todos lados. Para todos lados, pero a lo mejor, si me entra más autonomía, pero que no se nos pase la madre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que de repente si tiene el fútbol, lo va a manchar todo, pero no importa. Pero a través, los niños, los hijos de pianistas son pianistas, los hijos de esto. Entonces, cuando tú creas el quinto niño, ese niño, ya como la madre ha pasado por cuatro procesos, ese niño, es que ni la voy a molestar y se embetuna y todo. Entonces, vamos primero a... No es lo mismo una primera mamá, una segunda mamá, una tercera mamá, la experiencia... Con la experiencia te vas relajando más. Te vas relajando. Entonces, lo que yo te quiero poner, cantidad. Por ejemplo, a los seis meses comen una cantidad de 130 gramos, que es el equivalente a estos potitos, que le llaman en España colado, le llaman acá. Después, a los ocho meses comen un crecidito, que son más o menos 180 gramos. Y después, al año comen 250 gramos. Esa es la capacidad. Y la madre no deja alegrarse porque come más o porque come menos. Come lo justo y necesario siempre que tenga cierta periodicidad. Nosotros le dejamos el almuerzo a las 11, a las 12, le dejamos la cena dos meses más tarde. No hablamos de picado porque va a picar con la encía y eso le va a molestar si los molares salen después. Así que no nos guiemos por reglas generales, guiémonos por la regla de la mamá que está con su hijo. Esto me resultó, esto le gustó, esto voy a utilizar. Ahora viene una polémica de qué alimentos vamos a introducir. Porque el yogur sabemos que le gusta, el yogur natural sabemos que le gusta. Y lo dejamos recién a los ocho meses porque son yogur todavía hechos con leche de vaca. Y las vacas todavía las dejamos un poquito castigadas. Pero el yogur natural no me vengan con azúcar, ninguna cosa. Tiene que decir sin azúcares. Acuérdate que una vez yo hablé de nutrición aquí. Sin azúcares. Porque le va a gustar y después decir leche materna no me gusta porque tiene que ser con azúcar. Así que o se coloca azúcar en los pezones o no. Y ahí el niño es el que manda y este es un momento de alegría y no de tensión, de relajación. Entonces tú le preparas el primer plato a los ocho meses ya. Al año lo puedes incorporar a la casa. Tú me dices, antes que me hagas la pregunta, me adelanto, me dices, ¿huevo le damos? Sí, claro que le damos. Acuérdate, el huevo tiene una yema y una clara. Probemos con la yema o con la clara. ¿Desde cuándo? Ocho meses para la. ¿Le damos pescado? Sí que le damos pescado, pero es el pescado graso el que llega al famoso omega 3 que ya lo haremos en su tiempo. ¿Le damos cereales? Claro que le damos sin gluten. Preferiblemente al principio empezar sin gluten. Entonces lo que, mira, si hay una cosa, Claudio, que nosotros los pediatras estamos muy contentos, es que los niños comen con comida que se hace en casa. Sí. Mientras volvamos, que los adultos vuelvan a comer comiendo con comida hecha en casa, todos estos índices de sobrepeso y obesidad. Van a estar más controlados. Entonces, desde aquí empezamos. A mí, no me vengan que los niñitos, porque son gordos, no se mueven, es al revés. No me vengan de clave, por no moverse son gordos. No, señor, señora, no. Es porque es gordo que no se mueve. ¿Y por qué es gordo un niño a esta edad? Porque le metió azúcar, porque le gustó, porque el niño... Obviamente, entonces el día de mañana... Exacto. ¿Cómo lo sacamos? Pedro, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. No, por favor. Pedro. A mí me tienes que quitar el micrófono. No, 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 pero está bien, porque obviamente estamos educando, porque obviamente estamos enseñando. Hay materias que son muy sensibles. Un país que tiene índices altísimos de obesidad, general como población, y infantil, que son gravísimos. Y que parten justamente por, de repente, falta de oportunos consejos que hoy día en Doctor en Casa le dimos junto al doctor Pedro Barreda. Muchas gracias, Pedro, por estar hoy día con nosotros en el programa. Seguimos avanzando con más Doctor en Casa.